Los esperamos, ¿eh? El martes 11 de septiembre y después a la otra semana, el martes 18, en el Teatro Maipo, esta idea de Gabriel Soria para recordar a Aníbal Troilo, compositor. 14 grandes maestros del bandoneón, 14 grandes tangos de Aníbal Troilo. Teatro Maipo, martes 11 y martes 18 de septiembre.